Buenas noches compañeros, en el avance del pronóstico del tiempo arrancamos el mes de mayo con 16 centígrados, cielo soleado, sin precipitaciones significativas y la máxima se eleva a los 30 dejando un ambiente cálido al finalizar medio nublado y 22 centígrados. Todos los detalles yo se los tengo un poquito más adelante, por lo pronto comenzamos con Telediario. Temperatura mínima en los 16 centígrados, un ambiente fresco en las primeras horas del día, pero después se recupera y deja un ambiente cálido, máxima de 31, cielo parcialmente soleado. No se descarta la probabilidad de algún chubasco aislado solamente en un 20% que no nos preocupa y al finalizar medio nublado y 23 centígrados. Todos los detalles yo se los tengo un poquito más adelante, por lo pronto comenzamos con Telediario. Muy buenas noches, los saludo del otro lado del estudio con un apunte del pronóstico del tiempo para mañana jueves, la temperatura mínima en los 16 centígrados, cielo parcialmente soleado y sin lluvia. Pero después si esperamos algo de lluvia de manera aislada o de manera ocasional en un 40% parcialmente soleado y una máxima de 31, al finalizar medio nublado y 23 centígrados. Todos los detalles yo se los tengo un poquito más adelante, por lo pronto comenzamos con Telediario. Muy buenas tardes, en el avance del pronóstico del tiempo esperamos nubosidad para la jornada de mañana viernes asociado al paso de un nuevo sistema frontal. Sobre todo la lluvia nos va a estar acompañando al finalizar la jornada. Esperamos una temperatura de inicio de 19 centígrados con un cielo medio nublado, medio nublado también en el transcurso de la tarde con una máxima de 26, porcentaje de precipitación en un 40% y bastante alto al finalizar la jornada con 19 grados y la lluvia en un 70%. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante, por lo pronto comenzamos con Telediario. Muy buenas noches, en el avance del pronóstico del tiempo para mañana sábado asociado al paso de este nuevo sistema frontal, esperamos lluvia ocasional en las primeras horas del día, cielo medio nublado y la temperatura de inicio en los 15. La máxima no aumenta mucho, se colocará en los 18 todavía con probabilidad de precipitación y al finalizar medio nublado y 16 centígrados. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante, por lo pronto comenzamos con Telediario.